Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Espero que el sonido esté bien. Quiero saludar muy particularmente a la doctora Esmeralda Arosemena de Troitinho, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nuestra querida amiga la doctora Aida Oliver, representante de UNICEF para Colombia, al doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, a los 32 gobernadoras y gobernadores aquí presentes, a los representantes del Gobierno Nacional, destacando la importancia que tiene este 17º Encuentro de Autoridades Territoriales en los temas de infancia, adolescencia y juventud, que como ustedes saben ha sido una gran prioridad de esta Procuraduría General de la Nación. El 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y esos postulados fueron incorporados a nuestro ordenamiento constitucional a través de la Ley 12 de 1991. Hay una coincidencia en el tiempo que es fundamental, una coincidencia en el tiempo que tiene que ver con la expedición de nuestra Carta Magna de 1991, donde la prioridad de los derechos de los niños ha jugado un rol fundamental. No es pues una simple coincidencia, sino que la convergencia que se ha dado entre esa Convención Internacional y lo consagrado de nuestra Constitución constituye pues un mandato imperativo para las autoridades de todos los niveles territoriales. Es el marco jurídico, al fin y al cabo, bajo el cual el Estado, la sociedad y la familia encaminan los esfuerzos para garantizar la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes y sobre todo para preservar el interés superior que les es propio. Hoy, al cumplirse sus 31 años, lo que queremos plantear es la necesidad de revisar la situación actual precisamente de los derechos de más de 27 millones de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Máximo, cuando estamos siendo testigos de los efectos que sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes ha tenido precisamente la pandemia y la necesidad de poner en marcha acciones conjuntas en todos los niveles territoriales para mitigar los efectos que ha dejado precisamente el confinamiento, esta pandemia en donde para nadie es un secreto cómo se ha recrudecido, por ejemplo, la violencia doméstica en nuestras sociedades. Por eso, la evaluación que estamos reclamando es una evaluación fundamentalmente de políticas públicas que han puesto en marcha todo ese conjunto de derechos. Los retos que están en este momento hacia el futuro para cumplir con una serie de objetivos que son los objetivos de este encuentro, en donde en primer lugar queremos revisar esos avances que se han logrado por parte sobre todo de las administraciones territoriales. Creo que ya las señoras gobernadoras y gobernadores son absolutamente conscientes de la prioridad que tienen los derechos de niñas, niñas y adolescentes para el crecimiento, para el desarrollo, para la consecución de la igualdad y la equidad. Y por eso, este es un momento para renovar todos estos compromisos. Compromisos que son internacionales, compromisos que tienen que ver además con las metas específicas de nuestro desarrollo. La Procuraduría particularmente, en lo que a nosotros concierne, ha sido muy activa en el tema de la participación en la estrategia de hechos y derechos y condujo a que los 32 departamentos del Distrito Capital, los más de 1.085 municipios, rindieran cuentas, que es un poco un factor fundamental de participación democrática además, de contarle a la ciudadanía qué está pasando con los derechos de todos estos colectivos. Y por eso, ese panorama de los derechos, que es tan importante, debe venir de la mano de la narrativa de todos ustedes, de los logros por una parte y de los rezagos que se han venido presentando en esta materia. Lamentablemente, aunque son muchos los logros, particularmente lo relacionado con la planeación territorial, ustedes han visto cómo esto ha tenido que reflejarse en los planes de desarrollo recientemente expedidos, pues realmente las circunstancias actuales han desbordado por completo las previsiones que se dieron a comienzos del año, en donde este tema tenía alguna importancia y tenía un espacio muy consolidado, pero en consideración a la forma como han sido afectados los derechos durante el confinamiento, pues requiere, creemos nosotros, una revisión de las prioridades, una revisión de los planes de acción con el ánimo de no permitir que sigan ampliándose las brechas en esta materia, sobre todo a la hora de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso las necesidades de las regiones, las prioridades, que son distintas en cada caso, van de alguna manera a reflejar los logros del Gobierno Nacional. Esa es en las administraciones territoriales donde queremos destacar la importancia de todo ese conjunto de logros. Al fin y al cabo, siempre se ha pensado que todo está tan centralizado que al fin y al cabo el Gobierno Nacional es el único responsable, pero no solo a nivel de responsabilidades, es a nivel de compromisos con los procesos de desarrollo. Esto no es simplemente una condición más, sino que es una condición necesaria e insuficiente para avanzar en estos procesos de desarrollo. Y en ese orden de ideas quiero dejar planteados simplemente cinco situaciones de vulnerabilidad que consideramos fundamentales en esta materia. En primer lugar, los temas de la salud infantil y la salud materna. Un tema enteramente de derechos. Las tasas de mortalidad por falta de atención son lamentablemente un atentado contra el Estado Social de Derecho. Y por supuesto, la máxima expresión de injusticia de carácter social. Y tiene una gran expresión local. Es por esas razones, y la mayoría de los señores gobernadoras y gobernadores lo saben, que la Procuraduría ha presentado un proyecto de acceso a la justicia al Congreso de la República que está entrando a la plenaria del Senado la semana siguiente. Dentro de esta perspectiva, dentro de la perspectiva de tener acceso a la protección de derechos tan elementales como es el derecho a la salud materna, a la salud infantil. En segundo lugar, y en esa misma línea, las violencias. Todo ese paquete, esa media docena de violencias que ha caído sobre los niños, niñas y adolescentes en Colombia y, por supuesto, en varios países de la región. Preocupa ver cómo 68 de cada 100.000 niños, niñas y adolescentes y jóvenes del país son víctimas de violencia. Y esto va en aumento, por supuesto, en estas épocas de pandemia, como ya lo hemos mencionado. Lo tercero es la falta de visibilización de la población joven. Ya hemos advertido que Colombia es un país de jóvenes. El 25% de la población de este país es joven. Pero realmente, ¿qué dificultades tan grandes las que hemos tenido para solidificar y poner en marcha unas políticas de juventud? Y más ustedes a nivel territorial, como ustedes mismos lo pueden constatar. El acceso a la educación superior sigue siendo una de las grandes talanqueras. Las tasas de desempleo, que pueden estar llegando al 30%. En fin, sin tener en cuenta el cuarto elemento, que es precisamente la ruralidad y lo que representa la marginación de tantos colombianos, tantos niños y niñas y adolescentes sobre los cuales recae una exclusión y, digamos, una intolerancia frente a lo que uno puede llegar a caracterizar como una exclusión de derechos abiertamente para las poblaciones jóvenes de Colombia. Y aquí estamos hablando de nuevo, en el caso de los jóvenes rurales, de la falta de acceso a la educación, de la falta de acceso al empleo, a los servicios básicos como el agua, los servicios públicos en general, cuyas límites de cobertura y déficit se van siempre entre el 40% y el 60%. Y lo penúltimo es la calidad del agua, que sigue siendo uno de los grandes lastres y una de las grandes dificultades del desarrollo en Colombia. Eso sí que lo saben los gobernadores y gobernadoras. Aquí solo la quinta parte de los municipios del país, es decir, 222 municipios, tienen agua apta para el consumo humano y en casi el 2% de los municipios el agua distribuida no reúne ninguno de los estándares sanitarios para que pueda ser consumida. Y lo último es propiamente algo en lo cual hemos insistido dentro del Ministerio Público, que son los temas relacionados con la corrupción. De la forma como la corrupción a nivel local afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. La señora comisionada sabe que en el marco de todas las reuniones que se han hecho en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia siempre ha insistido en la forma como uno de los mayores motores de la violación, de la transgresión de los derechos humanos, encabezando, por supuesto, la transgresión de derechos humanos de niños y adolescentes, es precisamente la corrupción. Por eso la corrupción es también un problema de garantía de derechos fundamentales. Y de nuevo, la salud, la educación, los servicios públicos aquí aparecen. Quiero pues destacar simplemente la oportunidad de esta reunión. Vivimos tiempos excepcionales frente a problemas excepcionales y necesitamos soluciones excepcionales. Tenemos que seguir avanzando en luchar contra esas brechas de desigualdad que existen en nuestro país, que se agudizan frente a cualquiera de los fenómenos, incluso hoy que estamos viviendo las tragedias de la emergencia invernal y la forma como hay un gran número de damnificados, en donde como siempre los niños, niñas y adolescentes pagan un peaje muy alto por todo esto. La necesidad de la articulación entre los gobiernos de los diferentes órdenes nacional, departamental y municipal. La articulación que supone que logremos aprender de lecciones de algunos departamentos que han avanzado en esta materia, sobre todo a la hora de la formulación de políticas, que sigue siendo la gran asignatura pendiente, la gran tarea que hay que dar a nivel territorial. Esa formulación de políticas para garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes nos va a permitir precisamente, por lo menos, erradicar o mitigar esos flagelos que ya he mencionado. Quiero dejarles simplemente, para terminar, unos retos que tienen que ver con la capacidad que tienen las administraciones territoriales. Aquí tenemos el privilegio de tener a la cooperación internacional, asistiendo particularmente UNICEF, que siempre ha sido un gran aliado de las administraciones territoriales, con el propósito de crear esos programas para la prevención y promoción de derechos. Todo ello dentro de un esquema que supone los grandes compromisos de las entidades territoriales. Compromisos que, insisto, tienen que ver esencialmente con el cumplimiento y con la garantía de los derechos. Ojalá que en el aniversario número 30 de la Constitución colombiana pudiéramos dejar la frente en alto de decir cuánto hemos cumplido, cuánto hemos avanzado en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Al fin y al cabo, una política encaminada a la protección de derechos de los niños es una política esencial, no es simplemente un tranquilizante de conciencia para las sociedades, sino una pieza fundamental de los procesos de desarrollo, de los procesos de crecimiento y de búsqueda de la equidad dentro de nuestras sociedades. Se trata, en últimas, y con esto termino, de la garantía del Estado Social de Derecho. Vea la importancia que contemos hoy, con doña Asmina Can, con Arosemena de Troytiño, y con todos los expertos acá para que podamos avanzar y podamos decirle a Colombia en las TES de las administraciones territoriales que se está cumpliendo con uno de los grandes cometidos de la Constitución del 91, que coincide precisamente con la Convención Internacional que fuera aprobada el mismo año aquí en nuestro territorio. Luego, muchos éxitos en estas jornadas y cuenten con esta Procuraduría, tanto en los 60 días que nos quedan, como hacia adelante, con todo el compromiso de este Ministerio Público con los derechos de los niños, niñas y adolescentes como fundamentales para el proceso de desarrollo. Muchísimas gracias.